la mujer infiel después si el hombre también infiel le cae al hombre tiene que ver con sacrificio por la falta que hizo un décimo de harina de cebada pregunta aquí por qué lleva harina de cebada porque ella se comportó como un animal es un instinto animal que la dominó por lo tanto tiene que llevar un sacrificio que sea un alimento de un animal no de trigo y no tendrá que mojarla con con aceite de oliva como se hacía por qué no tiene que remojarla con aceite como era el sacrificio o la ofrenda que decía en el templo porque el aceite de oliva se usa para aprender la menor y es luz es la palabra viene de de mediodía del cual hay la mayor luminosidad y eso es como ella cuando hizo eso su mente se nubló su mente estuvo en tinieblas por lo tanto no tiene que haber luz para que tenga conciencia de lo que hizo tampoco lefoná la lefoná era una especie del ketore que se ponía que viene la palabra labán blanco era para blanquear los pecados donde ella estuvo oscurecida negra su mente por lo tanto utilizará el lefoná entonces por eso dice su ofrenda debe recordar el pecado y no es una ofrenda para darle mérito sino para que ella vea el pecado y vea y reflexione eso no solamente para cualquiera de nosotros cuando nos cerramos y no seguimos y seguimos al instinto animal y no a lo que tenemos que hacer la educación de hola amén